La verdad que como otro año más, UNTER seccional Jacobacci participa del desfile que se hace cada aniversario de Ingeniero Jacobacci y en esta oportunidad llevamos un petitorio donde solicitamos al gobernador y a las autoridades provinciales, teniendo en cuenta que también estaba presente la propia ministra de Educación, solicitando la derogación de estas resoluciones arbitrarias en consultas que ha sacado el Ministerio de Educación sin la posibilidad de ser acompañada por el sector docente, sobre todo el desconocimiento de lo que es la resolución 233 de licencias, por sobre todo la cuestión de la característica de nuestra región, donde compañeros y compañeras para ir a ver un especialista médico tienen que recorrer muchísimos kilómetros para acercarse a centros urbanos y que verdaderamente se imponga un sistema donde desconocen los certificados médicos, porque digo, hay patologías que necesitan tres o cuatro días de reposo laboral y la realidad es que el sistema que imponen no se los reconoce y bueno, hoy en día tenemos compañeros y compañeras que están enfermos, trabajando. También fuimos a decirle que para nosotros la educación es un derecho, no un servicio, no se compra ni se vende la educación. El gobernador se mostró muy molesto cuando le planteábamos la realidad, muy ofuscado porque nosotros entendemos que hay un ajuste que es terrible, sobre todo en la línea azul y en Ingeniero Jacobacci en particular, con el cierre de muchísimos cargos, cierre de cargos en la SRN de Ingeniero Jacobacci, en el CET 26 de Ingeniero Jacobacci, en la Escuela Especial, en el CET 18, muchísimos cierres de cargos. Nos encontramos con una ministra que no escucha, un gobernador que nada le importa y que desprecia evidentemente la educación pública. él nos decía, no cierro escuelas, no soy ajustador porque no cierro escuelas, pero hay muchísimo cierre de cargos que ha pasado, que han llevado adelante en la línea azul, además de innumerables suspensiones de clases, sobre todo en escuelas rurales, porque no pueden garantizar las condiciones edilicias. Evidentemente el gobernador no busca solucionar un problema, sino que busca profundizar la crisis educativa en Río Negro. Y como evidentemente la desconoce, por eso que hoy, compañeros y compañeras de toda la provincia, venimos acá a Viedma a decirle al Ministerio de Educación, a la ministra Jacobacina y al propio gobierno de Río Negro, que no estamos de acuerdo, que los maestros estamos de pie y que no vamos a permitir que sigan avasallando nuestros derechos y los derechos de las comunidades educativas.